¿Qué tal amigos? Esta vez estamos aquí con la Dominar, no sé si le notan algo raro, está bien manchada por todos lados ¿Y qué creen? Miren, ahora andamos checando por qué tiene una fuga de aceite Esto es bien poquito porque lleva poco rato, pero hace rato la tenía estacionada de este lado Vean, ahí fugó, la dejé cojo un minuto y cuando prenden la moto, bueno cuando prenden la moto, fuga más ¿Esto por qué creen? Porque en la parte de acá, de hecho creo que todavía hay unos residuos Se le atoró una bolsa, se le atoró una bolsa y pues empezó a botar aceite, no sé por qué estamos revisando ahorita abrimos esto Yo creo que puede ser un retén, pero imagínense, o sea venía en carriles centrales Venía bastante rápido, de repente voló una bolsa, la traté de esquivar, fue muy imposible Y se vino a atorar de este lado, se empezó a enrollar y de repente sentí que bajó revoluciones Ya cuando me paré, ya pues empezó a afogar mucho, mucho aceite La cosa aquí es que no sé cómo quitar la cadena, no le había metido mano nunca a esta dómina Y no sé si algo más se dañó, no tengo cómo parar la moto para quitarle la llanta completa Entonces yo creo que voy a tener que llevarla al taller, pero tengan cuidado con las bolsas La verdad, pues vean, o sea una bolsa de plástico, o sea y es muy difícil esquivarlas Vean cómo dejó manchado todo esto, cuando la prendo fuga por aquí Empieza a bajar el aceite y empieza a llenar todo, todo, todo esto Vamos a ver qué pasa después, yo creo que la voy a tener que llevar a un taller Porque pues no tengo herramienta para arreglar esta cosa Principalmente para levantarla, no quiero, no sé, que se caiga o algo porque pues está pesadita Entonces pues ya les estaré diciendo qué onda, si tienen alguna recomendación Que estoy casi seguro que debe ser el reten que está aquí atrás, estoy casi casi seguro Pero pues no tengo cómo cambiárselo, cómo checarlo, mejor yo creo que lo llevo a la agencia Pues me despido amigos y pues este es un día triste para mí Y bueno pues lo llevo a la agencia Bom, ya cheapo Lo llevo a guardarme, ya estamos muy preparando Lo llevo a la agencia Pero aquí hubo gente indica la agencia